Saludos queridos amados. Los niños expuestos a la violencia doméstica pueden experimentar una serie de dificultades. La violencia doméstica toma muchas formas, incluyendo discusiones y gritos crónicos, conductas controladoras, intimidación, amenazas de suicidio y o asesinato, amenaza con armas y lesiones graves. Sin embargo, siempre hay un trasfondo destructivo de poder y control, y los delincuentes comúnmente y de manera compulsiva buscan en un sustituto el control que les falta a ellos mismos. Cualquier patrón de conductas en las relaciones íntimas marcada por el control coercitivo puede ser señal o presagio de abusos. Hoy vamos a hablar sobre los efectos alarmantes de la exposición de los niños a la violencia doméstica. Para ayudar a difundir esos mensajes, suscríbase a nuestro canal, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter, presione el botón Me Gusta y la campaña para las notificaciones y comparte esos mensajes con otros. Nunca se sabe. Con solo hacerlo, podrías salvar una vida. Vida Libre se transmitirá los lunes y miércoles en nuestros canales de YouTube y Instagram. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha informado que en los hogares donde ocurre la violencia entre parejas, existe una probabilidad de 45 porcentaje al 60 porcentaje de abuso infantil simultáneo, una tasa 15 veces mayor que el promedio. Incluso cuando no son atacados físicamente, los niños son testigos del 68 porcentaje al 80 porcentaje de las agresiones domésticas. Estos números son un recordatorio aleccionador del número de víctimas que en un entorno violento cobra a los niños. Las circunstancias de la violencia doméstica dejan a los cuidadores emocionalmente y de otra manera inaccesibles y insensibles y activan en los niños un miedo primario y una serie de otras emociones crudas, complejas y no resueltas. El psiquiatra y investigador Daniel Sigo dijo, La mente se desarrolla a medida que el cerebro responde a la experiencia en curso. El patrón de activación de las neuronas es lo que da lugar a la atención, la emoción y la memoria. Y lo que se enciende en conjunto en una combinación de exposiciones violentas y la experiencia neurobiológico subyacente del niño se conecta. Las secuelas psicológicas de la exposición a la violencia doméstica pueden incluir lo siguiente. La atención prestada, las emociones sentidas, y los recuerdos grabados en el cerebro de un niño en momentos de estrés se vinculan de manera inextricable y contaminan para siempre los sentimientos, las creencias y las elecciones en las relaciones y en muchas otras facetas de la vida. Estos niños no son meros espectadores inocentes, son víctimas. Aunque pueden ser víctimas no deseadas, vivir en un clima de volatilidad emocional crónica y casi incidentes agudos de agresión tiene una forma de abrir un lío neurofisiológico. Emociones dolorosas y aislantes que existen junto con necesidades continuas y frecuentemente insere fechas de afecto y apego. Los padres que son ellos mismos maltratadores son más irritables, menos involucrados en la crianza de los niños, más propensos a usar castigos físicos severos y erráticos, y menos capaces de distinguir las necesidades de sus hijos de las propias. Ambos padres, independientemente de la culpabilidad, corren el riesgo de una sintonía emocional deficiente con sus hijos y, en consecuencia, una menor capacidad para reconocer el estrés y el peligro, factores protectores que pueden aumentar la capacidad de recuperación de un niño. En comparación con otros niños, aquellos que han sido testigos de violencia doméstica experimentan una incidencia mucho mayor de insomnio, ordenarse en la cama, problemas verbales, motores y cognitivos, dificultades de aprendizaje, autolesiones, comportamientos agresivos y antisociales, depresión y ansiedad, así como la mayoría de violencia doméstica preocupante entre adultos, en la que los niños a menudo se convierten en agresores, víctimas o ambos, y las niñas tienen más probabilidad de convertirse en víctimas. Con uno de cada tres mujeres sufriendo abuso y una probabilidad de 45% a 60% de abuso infantil simultáneo, en hogares que experimentan violencia doméstica, la pregunta no es si encontrará una víctima de violencia, la pregunta ante Dios es qué harás cuando te encuentres con ellos. Hay una salida a la violencia. El abuso no es amor. Si es víctima de violencia, comuníquese con alguien. Si se encuentra en una situación peligrosa, llame al 911. Si ves tus signos en alguien que conoce, haga algo. Tú podrías ser la persona que salva una vida. ¿Están llamados? Todos estamos llamados a ser campeones por la justicia. En el próximo episodio hablaremos más sobre los efectos alarmantes de la exposición de los niños a la violencia doméstica. Hasta entonces, Dios los bendiga.